Michoacán cuenta con 14 recintos culturales y 11 se ubican en Morelia y los restantes en Paxcuaro y Zamora. Yo conozco alrededor de 5 museos que son importantes, como es el Museo Regional, el Museo del Estado, el Museo Palacio Clavijero y tenemos otro museo, el de Lina, que está en lo que era el antiguo Colegio de las Monjas. La verdad no conozco muchos más que el que está atrás de mí ahora ya, pero sí me gustaría conocerlos, todos los que haiga. Estudié artes visuales, entonces como que mi carrera da para que esté como en el mundo del arte y vaya a museos y todo eso. Pues más o menos con una, pues no con tanta frecuencia, pero sí he llegado a visitarlos. Se trata de teatros, museos y centros culturales, en donde se presentan gran variedad de exposiciones como obras gráficas, esculturas o bien obras teatrales. Durante las vacaciones de verano de junio y julio se registraron más de 66 mil visitas a los diversos recintos culturales. Destacaron la Casa Natal de Morelos, Museo de Arte Contemporáneo y el Centro Cultural Clavijero. La verdad es que tuvimos mucha influencia también por nuestros talleres, por las actividades, de manera natural, pues la gente quiere conocer estos recintos que son patrimonio mundial. La estrategia que hace implementado para atraer más visitantes a los museos es la creación de gran variedad de talleres, así como dar espacio a todo tipo de artistas. En general hemos tratado de hacer eso, de dar espacio tanto a artistas consagrados, como a artistas emergentes también del Estado y creo que ha funcionado bien. Hemos tenido buenas asistencias, buenos números de asistencia. A la Secretaría de Cultura este 2024 se le asignó un presupuesto de más de 257 millones de pesos, con el que se atienden las necesidades culturales del Estado. Reporto para Melanoticias, Miguel Ángel Santos.